Bueno, en otra información, el quinto juzgado de instrucción del Distrito Nacional leyó de manera integral la sentencia que ordena el auto de apertura a juicio de fondo contra Víctor Alexander Portorreal Mendoza, alias Chamán Chacra, quien asesinó a su pareja, Reina Isabel Encarnación y a sus tres hijos. La sentencia será enviada a la presidencia de la Cámara Penal del Distrito, donde le será asignado un tribunal para que conozca el juicio. Lo que corresponde ahora es que pasa a la presidencia y la presidencia sortea y para ver qué tribunal es que resulta elegido para conocer el juicio de fondo. Ya no hay ningún problema, estoy conforme. El juicio de fondo me lo van a notificar más adelante, pero todo está bien y le agradezco a la justicia. La Cámara Penal tiene 10 días para asignar un tribunal para que conozca juicio de fondo a este caso.